¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda bandita youtubera? Los saluda Mr. Tendencias Recuerden que mi misión es mantenerlos informados Minuto a minuto En esta ocasión como han leído en el título del video Seguimos abordando las noticias que ocurren En Venezuela, este país que tanto Ama Mr. Tendencias Y en esta ocasión nos comentan los medios de comunicación Que Nicolás Maduro pide ayuda A la OMS Prácticamente nos dicen que esta es la segunda Petición de ayuda del dictador Nicolás Maduro a un ente Internacional en menos de 48 Horas para enfrentar el coronavirus Lo que ocurrió es que Nicolás Maduro tuvo una Conversación telefónica con Tedros Adhanom, director general De la Organización Mundial de la Salud Para pedirle asesoría Y ayuda humanitaria Con el objetivo de que Venezuela Pueda enfrentar esta terrible Crisis que están viviendo debido al Coronavirus al COVID-19 Este comunicado lo señaló Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen Quien explicó en una Alocución que esta ayuda Humanitaria especial se materializará A través de kits, pruebas para Detectar el coronavirus, insumos Asistencia y cooperación técnica Este sería el segundo llamado Que hace Nicolás Maduro para solicitar Ayuda a un ente internacional Ya que recordemos que el primer llamado La primera petición que hizo Es un préstamo al FMI Por 5 mil millones Delcy Rodríguez dijo las siguientes Palabras, agradecemos a la OMS Que confirmó que dará toda la ayuda que Necesita Venezuela, que está en una condición Especial, estamos ilegalmente Sancionados, criminalmente bloqueados Señaló, recordemos que el FMI Internacional rechazó la primera Petición de Nicolás Maduro para Solicitar ayuda, ya que se considera Que está utilizando como excusa La situación del coronavirus Simplemente para pedir dinero prestado Recordemos que Venezuela Está atravesando una situación Complicada y no por cuestiones Del coronavirus específicamente, sino Desde hace tiempo y actualmente pues Vive en una situación muy difícil Ya que recordemos que se hicieron unas Elecciones institucionales en mayo Del 2018, en donde prácticamente Gran parte de la comunidad Internacional, que respalda a Juan Guaidó Como presidente legítimo de Venezuela Maduro dejó de ser reconocido Como presidente de Venezuela Por varios países, pero como nos han Dado a conocer Maduro no piensa salirse Del poder, y el hecho de que se siga Manteniendo de esa manera, ha desencadenado Crisis en el ámbito político Social, ecológico, económico Y humanitario, y es por ello Por esta terrible situación que está ocurriendo En ese país, que millones de venezolanos Han decidido salirse con el objetivo De buscar mejores oportunidades Para ellos y su familia en otros países Y bueno bandita youtubera, recuerden que La última opinión la tienen ustedes Déjenmela aquí abajo, en los comentarios Suscríbanse al canal y activen la campanita Mr. Tendencia se despide ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!